El próximo semana es el tour de Sino exclusivo, dígase el de Los Ángeles que no se puede jugar o tener alrededor del mundo, pero hay ciertas cosas que tendremos alrededor del mundo y algunas que funcionarán un poco diferente, pero de qué estoy hablando, veamos. Y ya han escuchado bien, los días 17 y 18 de este mes, de esta semana que viene, es el tour de Sino de Los Ángeles, pero hay cosas que si bien es cierto, son exclusivas para allá, sí que podemos disfrutar varias cosas alrededor del mundo que se saben por ahora, obviamente podría alguna otra sorpresilla aparecer y también nos beneficia, no lo sé, pero bueno, ¿qué es lo que sí sabemos? Número uno, y eso es lo más como simple, pero obviamente les pueden mandar regalos del tour de Sino, cualquier Poképarada patrocinada, bueno, puesta por una antiga especial dentro del lugar de juego, pues bueno, puede tener el extra de eso, pero hay una cosa extra con las Poképaradas especiales, y es que alrededor de todos Los Ángeles pusieron 108 Poképaradas ya hace unos cuantos días con temática de Spiritum, porque ellos en Los Ángeles van a tener una investigación de Spiritum, ya se confirmó que también va a estar globalmente relax, pero el punto es que son Poképaradas particulares, a quien le gusta coleccionar ese tipo de cosas, pueden lograr que les manden alguna, mi amigo Glenn de Secret League, de hecho me logró mandar una, este, una Poképarada de las de Spiritum, la número 60 de 108, y sí, están numeradas, así que más de un loco se va a poner a coleccionarlas, solo lo dejo ahí, ahí lo tienen, pero eso no es lo más interesante, obviamente, empecé por ahí justamente por eso, otras cosas más que van a aparecer dentro de esto, incursiones, obviamente ustedes van a empezar a ver incursiones, tanto de Dialga como Palkia, este, origen, y normales, y otras cosas más, ¿cuáles son las raids que vamos a poder jugar? pues bueno, nivel 1 ustedes van a poder encontrar, si es que les mandan invitación, obviamente, y quieren jugar remotos, Tortoise, Chimchar, Piplu, Growlet, Zindaquil, Washawood, van a poder jugar cualquiera de todos esos, sin ningún problema, y cualquiera de todos esos, les debería poder salir Shiny sin ningún problema también, todos los iniciales, los de Sino y los de Hisui, además de eso, nivel 3, van a poder encontrarse, o van a poder también recibir incursiones de Torterra, Infernape, Empolion, Deciduai de Hisui, Typhlosion de Hisui, y Samurut de Hisui, por lo que si les faltó alguno de estos, de pronto podrían intentar desquitar y conseguir que los inviten a uno de estos, hay muchos servidores de Discord, este, especializados en este tipo de cosas, y otros servicios particulares que también se dedican a hacer eso, así que de pronto pueden intentarlo, si fuera el caso con los iniciales de Hisui, me refiero, si alguno, si no pueden jugar uno de los Raid Day, pero el punto más importante, y es aquí donde si viene lo de remarcar, que tienen que ver esto antes de jugar esos raids, Dialga y Palkia, durante ciertos puntos en el Tour de Sino de Los Ángeles, van a tener a Dialga y Palkia apareciendo normales, dígase no las versiones origen, y estos pueden salir Shiny, y deberían de poder salir de Shiny a cualquier persona en el mundo que esté jugando, sin importar de donde sea, pero, sí que es importante decir que Dialga y Palkia origen, no les van a poder salir ni Shiny, ni con el movimiento especial, dígase el movimiento que va a activar los efectos de aventura que ya conocemos de Dialga y Palkia, no van a poder conseguirse si ustedes no tienen ticket y están jugando en el lugar, así que, por si acaso, pero, sí que bajo todo intento y propósito, ha sido dicho que se pueden jugar remotos, por lo que si ustedes simplemente quieren tener un Dialga y un Palkia origen, solo por tener uno, pues podrían tener, no hay ningún problema con eso, ahí lo dejo, por si acaso. Ahora, eso no es todo, hay una última cosa que se activará dentro de esto, que es un código especial que va a estarse activando dentro del Tour de Sino de Los Ángeles, en este caso, esto va a desbloquear un encuentro con Rotom para todos en el mundo, esto es un código que hay que poner, ¿ok? Hay que ir a la tienda web de Niantic y ahí poner el codiguito respectivamente, que por cierto, en Android y en iOS tienen que sí o sí ir a la tienda web, ya en Android no se va a poder poner el código entre la aplicación, es una cosa que cambiaron hace un tiempo para, eso lo hacen para que más gente vaya a la tienda web directamente y consiga ofertas directamente de ahí, para que no tengan la reducción que Apple o Android, Android si Google toma de las transacciones, es entendible, muchas empresas hacen eso, así que no los culpo realmente, pero el punto es que van a poder conseguir el codiguito respectivo cuando se descubra, eso es una cosa que ellos físicamente en Los Ángeles tienen que descifrar y cuando ya se sepa, se puede publicar donde sea y se pueden enterar todos y poner el código y usarlo, lo que tiene es límite de tiempo, no límite de usos, ¿ok? así que no hay problema con eso mientras sepan el código y sobra decir, apenas se sepa el código del Rotomide más, aquí estaremos hablando de eso, haciendo un video detallado del mismo tema. Y hay un último tema que me ha quedado en duda, que es posible que desde antes empiece, pero no se sabe, es Vasculin Raya Blanca. Vasculin Raya Blanca va a empezar a aparecer en rutas, pero se supone que es durante el tour, por lo que... Puede que a partir del tour de Sino de Los Ángeles empiece a aparecer y concluya después de que termine el tour de Sino de Global, no lo sé, directamente no lo sé, pero quiero ponerlo ahí afuera solo por si acaso, de pronto hagan una ruta el día sábado de esta semana por venir y saben, por intentar, no pierden nada. Igual en caso de que estuviese alguna cosa de estas apareciendo de las sospechas o que se confirme el código, cosas por el estilo, aquí estarán viendo los respectivos videos en el canal porque es parte de la cobertura que estaríamos haciendo, y eventualmente jugando el tour de Sino en vivo. Así que bueno, esto es todo para ahora, así que prepárense, vayan preparando remoto si quieren jugar. Yo quiero tal vez jugar uno y uno, un diario en Parque para tener de Los Ángeles, de pronto es como la meta, pero fuera de eso, es lo que tengo que decir. ¿Qué les ha parecido? Pongan en los comentarios, nos vemos con más en el próximo episodio y en la próxima. Bye, bye. ¿Qué tal fue ustedes en el Ray Day de Ciudad de Hisu? Y tengo que decir que me salió algo muy interesante que van a ver en un short más tarde. Maybe that's why I question, but I got news for you. Oh, I'm jumping up, killing them double, killing them double.